¡Suscríbete al canal! Buscamos un comienzo OP, ¿vale? Cursos de blind, maravilloso Midnight snack, dos veces seguidas el mismo ítem Muy bien Están bien las pulls, perfecto Rango, tiray ¡Ay, esto es nuevo! Lo de que los enemigos a los que tocan reciben daño ¡Eso es nuevo, tío! Igual que lo del pintalabio, que te da un corazón Esto da moscas Han puesto nuevos efectos, ¿eh? A los objetos de mamá, porque antes era una basura Completamente Por favor, pueden darme Un objeto más o menos decente, tío Experimental treatment Vale, esto te da cuatro estadísticas Hacia arriba y te baja dos ¿Qué me ha bajado? La velocidad de movimiento, me ha subido daño Me ha subido velocidad Proyectil, suerte Bueno Bueno, está bastante bien, la verdad Por 10 de velocidad de movimiento Creo que no está del todo mal, ¿eh? Eso sí, me ha quitado un corazón Así que intentaré llevarme esto, supongo Ese vídeo hacia arriba, que además es más daño Vale, entra tú, bobo No, Excited no, tío Excited va a ser Una sufrición Bestial, ¿eh? Sufrición La sufridición Que rápido disparan ahora, ¿no? Excited duraba toda la habitación, ¿verdad? Ah, pero el tiempo pasa igual, es cosa mía Pues Excited igual renta aquí, ¿eh? Porque si el tiempo va igual de rápido O sea, pasa a la misma velocidad de siempre Mierda El problema es que estoy a medio corazón, tío A medio corazón Esto es una prueba de fuego, ¿eh? Uf Bueno, quien dice medio corazón Dice ya un hit Vale, ¿cómo hago esto, eh? Con calma Así lo hago Con calma Vale Tío, Excited debería acabar O sea, me refiero, no sé Debería tener un límite, ¿no? Dura toda la habitación Y se activa cuando le da la gana Bueno, antes funcionaba igual, creo Ay, voces Bueno, espérate un momento Igual me puedo salvar, ¿eh? Si hay algo en la habitación del tesoro Me puedo salvar Las explosiones te curan Cuidado, ¿eh? Hostia, piromaniac, tío Piromaniac puede ser free win Bueno, tampoco free win Porque uno se cura y al otro no, ¿no? Pero piromaniac es un objeto Que en este modo de juego Es god tier Básicamente porque La segunda fase de De grid Esto de explosiones Y si te curas Eres prácticamente Pues, mortal ¿Sabes? Hay que matar Hay que matar al otro Mierda, había creep en el suelo Ni me di cuenta Creo que había creep en el suelo Ni me di cuenta, tío Qué pena Nope Esto va a ser muy complicado ¿Ves? Esto me gusta, tío Esto me gusta Este comienzo me gusta Como el stapler Me gusta No te separes, por Dios Buena También creo que estaría guapo En este modo de juego En gridier Además sería una forma de facilitarlo Que no fuese artificialmente Que cuantas más rondas Haga sin sufrir daño Más dinero te den ¿Sabes? Como un dinerillo extra Porque actualmente Hay un No bonus Pero el dinero Digamos que para recibir El dinero completo De la wave Tienes que no activar El botón ¿Sabes? Pero no hay un incentivo Por hacértelo Sin sufrir daño Eso molaría mucho, tío O en plan Si lo haces entero Sin recibir daño Te den un objeto de pestal ¿Sabes? Eso molaría mucho, tío O una moneda de 5 Una moneda de 10 Creo que molaría bastante Sería una forma De facilitar Un poquito gridier Que es uno de los modos Más asquerosos Que no fuese De manera artificial Uh, ese es un poscual Me gusta bastante ¿Esto qué es? No sé cuál es Ese es un poscual Es muy, muy, muy interesante Esto no mola nada Este ítem No mola nada Ese ítem Nada, 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 nada Es demasiado incómodo Y con dos personajes Tiene que ser Enfermizo Uy, Dios mío Oye, me está poniendo Muy nervioso El monstruo este Se supone que es Un boss fácil No sé cuántas veces Carga este Creo que dos Tres Dos Tres Vale, bien Muerto No Me ha arrinconado Tío Joder Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto Tío Eh, me llevaría un poscual Pues contigo Supongo, sí No tuve que haber cogido ese corazón Tuve que haber entrado En la sala esta De pinchos Vale, esto es Pin, coño Que no me salía el nombre Vale Vale, tu casa Caraca Ay, Dios Qué difícil Pildoritas Gracias Joder, macho De verdad te lo digo Bueno Bueno, si sobrevivimos a esta Serán objetos de ángel O deberían ser objetos Objetos de ángel Vale Coge esto tú Eliminas la mala suerte Aunque es rango Se lo tuve que haber dado al blanquito Para que el lupo escual Tenga más efecto Sin póster Uh, caja de alabaster Pero claro, no puedo llevarme nada de esto Nada de esto me vale para nada En mis impóster Ni siquiera, ¿sabes? Muere, coño Buena Es increíble La diferencia de dificultad Entre el primer El primer piso Y el segundo, eh Mira, el segundo Es tan fácil Me sorprende, tío A día de hoy Me sigue sorprendiendo, tío Que haya tanta Diferencia de dificultad Dios, no consigo Joder Ay, por Dios O llaves Que te dicen De recompensa llaves ¿Sabes? Al limpiar la wave Sin recibir daño Pum, una llave Estoy pidiendo mucho, ¿no? Igual estoy pidiendo demasiado Buah, esa caja de alabaster Estaría genial, loco Pero claro ¿Cómo la cargo? Uh Vale Llévate tú esto, crack Un poquito de todo, eh Tier delay Daño Rango Velocidad de movimiento Una vida extra Primera consolación No, porque seguramente Me suba la velocidad de movimiento O la velocidad de proyectil No me interesan Ninguna de las dos cosas Esa caja de alabaster Me gusta, en serio, eh Es que esa caja de alabaster Me llama mucho la atención, tío Eso es que los enemigos Te aparezcan encima Coño Doble pin modificado Perfecto Una píldora de caballo Por favor, que sea algo bueno, tío Es que como sea una píldora mala Me corto los cojones, eh Porque las píldoras de caballo Lo que hacen es duplicar su efecto Entonces si es una píldora buena Por ejemplo, de tears up En lugar de darte Creo que 30 o 50 Te da uno entero, ¿sabes? Bueno, el doble, vamos Es la leche Venga, píldorita buena Por favor, píldorita buena Que rico, tío Que absolutamente rico Vale, voy a llevarme la caja de alabaster, ¿vale? Me la voy a llevar Hay que arriesgar, chicos Y con el blanquito Que tiene todavía roja Vale, que les puedo matar con calma Aquí encerrado No pasa nada Ah, no entras Eres muy gordo Uf, casi me da, chaval Por reírme Es como falta daño ¿No? Joder ¿En serio, tío? Desde ahí me ha llegado la lágrima Vale, uno menos Gracias Estoy sufriendo Estoy sufriendo Demind Es que no me interesa Demind No me vale para absolutamente nada, tío No me vale para absolutamente nada Qué barbaridad Qué mala suerte Sí, me revela el mapa Pero el qué Si no tengo consumibles ¿De qué me vale? Vámonos Pff, yo qué sé, tío De soul o de body Habría sido infinitamente mejor La moneda de papa Tócate los cojones, tío Podemos completarlo Esto es muy bueno también Vale, podemos completar el abaster, eh Eso sí Estoy muy tocado de vida, tío Lo único que voy a tener que gastar ¡Oder! Hostias Aquí me va a costar, eh Aquí Esto me va a costar bastante Porque son enemigos Tochos Hay demasiados campeones Ya, tío Hay demasiados campeones Nah, tío Es imposible Es que es imposible De verdad, eh Qué pena, tío De verdad Necesito Necesito algo que me mejore mucho Mucho, mucho De inicio, eh Y no tenía mala run Tenía el stapler Tenía el lupus cobal O sea, no iba mal la cosa Pero Premio de consolación Tun, 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 tun Buah, por Dios Ya de mamá Tampoco me vale para absolutamente nada Supongo que mi única alternativa Para poder pasarme este Este modo de juego Con este personaje Es De 20, ¿no? Como siempre Un de 20 Y romper la run Es que no veo otra forma De poder pasarme esto, tío Mr. Dolly me gusta bastante, eh Mr. Dolly es un objeto Que a mí particularmente Me encanta Qué pena, tío Porque esa píldora de caballo Con doble health Me puso Cerdo Así te lo digo, eh Me puso Cerdete, cerdete Aquí hay vida Pero no hay ni siquiera Una máquina de donación Bueno Intentarlo otra vez Segundo intento My voice 2.75 de daño Tiene Jacob O sea, es que tiene Tan poquito daño El cabrón Tiene pinta De que esto va Va a costar, eh Este desafío De Gridier Salvo que tenga Mucha, mucha suerte Esto nos va a costar Un tiempito, eh Yo creo Unos cuantos intentos Por lo menos Directa la cara, eh Esa lágrima Fue con predict Casi me da Otra vez Es que hay un punto Hay un punto En el que Se vuelve un caos Tan grande Que controlar Dos hitbox Es bastante Insufrible, eh Pero bueno Hay que hacer lo que se pueda Macho Cáncer Tres corazones de alma Reduce la mitad El daño recibido En habitaciones En las que ya Has recibido daño Cóvalo tú Cáncer es muy Buen objeto Buena Herior No que sea buen objeto Que es tremendo objeto Tío Buena Cogemos algo de aquí Yo creo que no, ¿no? A ver El Magic Scrap Es muy bueno Bueno, muy bueno tampoco Suerte y vida Pero ¿Qué pasa, chiquitín? Bueno, yo pensando Cáncer En este modo de juego Tampoco es tan necesario ¿No? Porque me refiero UltraGridier No hace ataques de uno de daño Solo el daño por contacto ¿Sabes? El daño por contacto Sí que es de uno de daño Si le tocas Te das uno de daño Pero por ejemplo Incluso Creo que las explosiones Incluso las explosiones Creo Son de medio de daño Son de medio corazón, ¿eh? Oh, thank you Vale Creo que se lo voy a tener que dar Al rojo, ¿eh? Magic Moorhorn Qué maravilla Por favor Vale, pero ese Jacob Se me va a quedar Bastante pocho Bueno, Jacob es el tanque Y Esau es el daño Y ya estaría, ¿no? Vale Blood Cloth No estaría nada mal, ¿eh? Blood Cloth Sería muy bien para ti Uh, eso estaría guapo también Vámonos Uh, casi me da Bom, bim, bom, bom, bom Oof Balls of Steel Gracias Supongo que funcionará así Uno que reciba el daño Y el otro que haga el daño Uno que lo reciba Y otro que lo haga, ¿sabes? Lástima que un modificador de lágrima En Esau Con menos uno de suerte Igualmente Todos los daños Tengo que dárselos a Esau, ¿eh? Porque es el que tiene Ahora el multiplicador De por 50 O sea, por ejemplo Uno de daño En Jacob Sería 1,50 En Esau Eso es algo Que no puedo evitar De dar O sea, que tengo que dárselos Sí o sí a él Ah, Magic Murron Qué rico Vale Vamos a entrar aquí A ver qué hay Sorpréndeme, por favor Dame algo bueno Steven Uno de daño Vale A ver A ver Los yo también sería Que cada uno tuviese Un daño a la par Pero Es que si le das Un multiplicador De por 50 A uno Es que tienes que aprovecharlo A menos el otro Tiene Blood Cloth ¿Sabes? Que más que sea Es un poquito de daño Yo no sé qué es Coño Vale Ahora se viene Ángel Va a ser aquí Un Sacred Heart De hecho Si me dan Doble recompensa Me puedo coger Las dos cosas Vale Pues el hueso Y la vida Se lo voy a dar A Esau también Ah Si me pudiera llevar Esto Tío Si me pudiera llevar Eso No tengo bomba Que pena Quería la bomba Para Para las tatuas Bueno Tampoco es lo más necesario El universo Buenísima Ay Tío Por Dios Os lo dije Sacred Heart Os lo dije Vale Pero a quien se lo doy 230% Más uno de daño Tears down Shit speed Rango Vale Es que Si se lo doy a Jacob Que va a ser Lo tengo que dar a Esau Es que Esau Se multiplica Creo que se juntan Los multiplicadores ¿Sabes? Pero yo creo que Lo suyo va a ser De hacerlo A Jacob Para que vaya un poco A la par Tío Sí Ambos tendrán Multiplicador Y será worth Sí Se lo voy a dar a él Mira Se equipará en daño Prácticamente Sí Se lo voy a dar a él Ahora ambos Tienen un multiplicador De daño Uno tiene Magic Moon Y el otro Sacred Heart Dios Dios santo Necesito ganar Esta run Gente Hay que ganar Esta run Como sea Vale Comida Pues esto va Para ti Más vida Para ti Por si acaso Así es como Si tuviera un 2020 De la misma cantidad De daño Sería guapo Pero esto también La Crifagy Las lágrimas de uno Cargan en la Crifagy O sea Las lágrimas de uno Cargan las del otro Eso no lo sé Tío Mierda Me gustaría saberlo Es que puede ser Muy broke En eso Que por ejemplo Si cojo la Crifagy Con Jacob Con Esaú También lo cargues ¿Sabes? Las lágrimas esas Uf Que rápido va el cabrón Vale Voy a intentar evitar A los tiros estos que corren Aunque no va a ser fácil Vale Al menos Ok Es que no puedo darle No puedo darle Como tiene Crif En la espalda Joder Y me toca Tío No pasa nada Tampoco es un Lo peor del universo Vale Hay que matar primero los Hats Para que no molesten Vale Vale Estaba por culo Crack Ahora tú Voy bastante poderoso Eh Yo creo Coño El Brimstone Que cabronazo Cagando bichos Con Brimstone Que injusto Muere Buena 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 No sé si Hacerme la Crif Allí Chicos ¿Quién tiene más Teardelay? El rojo ¿No? Sí Me lo tengo que llevar Hay que probarlo Hostias Que putísimo dolor Hostia Que dolor en el pecho Tío Este descuento Hostia Que dolor en el pecho Este descuento De Steam Cinco monedas ¿Qué hago loco? Voy a entrar aquí Supongo Vercano Vercano No me vale Para nada Tío Por cinco monedas Me duele Me duele Ahora mismo En el pecho ¿Las de uno Cargan Las del otro? Oh Se cargan Mutuamente Vale ¿Esto qué es? No tengo llaves Qué pena Tearshop Corazón eterno Permítelo que los ángeles Aparezcan Incluso si has hecho Un trato con el demonio Qué pena que no puedo abrir Esto tío Vale Tearshop ¿A quién se lo tenemos que dar? Al que tiene la Crif allí Vale A ti Esto no puedo cogerlo ¿Verdad? Así es que puedo Así es que puedo Vale Qué pena no poder abrir esto Aquí estaban las monedas Que me hacían falta Ahí estaban las monedas Que me hacían falta Chicos Uy Qué dolorcito En el pecho Bueno Nos puede salvar Coger la llave Y que aquí esté El día de paga No Bueno mira Me devuelve El dinero que he cogido El dinero que he perdido Debería tener una llave Habíamos entrado aquí Gratis Nos llevamos cinco monedas Me duele en el puto pecho Pay to play Es lo mejor que podemos coger Porque así En lugar de necesitar Comprar una llave ¿Sabes? En lugar de una llave Ponemos una moneda Y ya está Qué pena tío Qué absoluta pena Bueno Hay que irse Bueno aquí me puede caer Una moneda de cinco ¿Eh? De recompensa ¡Mierda! Dios Ese descuento de Steam Por siete Y los objetos por siete Y los de descuento Por tres Descuentos de Steam En En Greedy Eres fregüente Pero bueno Bad luck Brian Mira la moneda tío La moneda que nos hacía Falta arriba Me duele En el puto pecho Corazones de alma Para hincharnos a vida Y bajar fuertes ¿Eh? El dedo Vale El dedo Cógelo tú Esto es un 10% De nuestro daño En la dirección En la que apunte el dedo Un corazoncito Vale ¿Quién puede coger esto? Que lo coja Que va a dar ¿No? Están bien los dos Vale Vamos allá chicos Voy a quedarme atrás Stackeando la Krif allí Y cuando los enemigos Se acerquen Que revienten ¿Sabes? Ya está Esa es mi estrategia Ya está Ya está Coño Había un explosivo Que rabia Vale Perfecto ¿No? Bastante clean El dedo mete Porque ten en cuenta Que el dedo Hace casi uno de daño Por tick Hacia donde está apuntando O sea que cuidado En área además O sea todo lo que apunte Encima el dedo funciona bien Que es con Con tu disparo Apunta con tu disparo No como la linterna Que la linterna Funciona con el movimiento Lo cual me parece una mierda Es súper inconsistente Esto funciona como debe ser Con tu disparo Con tu disparo Vale ¿Qué deberíamos coger Aquí? La píldora no Full corazones ¿Verdad? Full corazones Chicos Dirás ¡Qué loco! Pero no Valoro muchísimo La build que tengo Quiero protegerla A toda la costa Tío Vale Venga sin querer No sé cuáles son mis proyectiles Y cuáles son Los del corazón Voy a ponerlo así En línea recta ¿Sabes? Por favor Eh ¿Qué está pasando? Mmm Va Se va a romper el juego ¿Eh? Creo que se ha roto el juego Ah, vale Bastante injusto La verdad Pero bueno Libro de Belial El Spike Este no es malo Hace aparecer Unos pinchos Como en la sala De los pinchos En todos los pactos Del demonio ¿Vale? Pincharte Te puede dar Mira, con 1% Te transforma el Leviatán Con un 2% Un objeto al azar Un 5% Dos corazones negros 15% te da daño Y con 35% Te da peniques O sea, te da dinero Coge uno tú Y otro tú Nada, paso Y nada más Nos vamos Me he hinchado vida Lo cual me hace sentir Relativamente tranquilo Queda un piso más ¿No? Queda de chest Si no me equivoco Ah no Que hace All y chest Vale Esto da igual Quien lo coja Porque le da la velocidad A los dos El tacón No hay nada interesante aquí ¿No? Si acaso esto ¿Pero hay máquina de restock? Hay máquina de restock Gracias Bueno, Robo Baby Es una mierda Pero No es la peor mierda Del universo Tampoco Hay cosas peores No le vi Está invisible el tío Haz de espadas Vale Espérate Que se acumulen Que se acumulen Que se acumulen Ahora Vale ¿Qué haríamos con estas 15 llaves? Me vendría muy bien Que me dieran cofres eternos Ahora me vendría muy bien Cofres eternos ¿Por qué no hay dinero? Ah Porque convertí el dinero En llaves Es verdad Que tonto soy Tuve que haberla cogido el dinero Mierda Me he quemado yo solo Bueno Al final me muero ¿Sabes? No puedo esquivar todo esto No Es imposible Es imposible esquivar todo Es imposible Es imposible Vale Vale No me gusta ninguna De las dos cosas Nos vamos Igual Me queda Para el siguiente piso Uff Uff Pero hay que disparar lágrimas Que ralentizan Eso está bastante guapo Uff El Infinity Yyyy Podemos romper run aquí Lo podemos intentar ¿Eh? Con el de Infinity Con esto tío ¿Dónde está? Creo que es este No Este Con el de 20 Podríamos O Podría comprar Full corazones Mierda No sé qué hacer Bueno Depende Depende De cómo acabe la run O sea Como acaba aquí La La esto Con cuánta vida acabo ¿Sabes? Porque se acabó muy tocado Ni una cosa ni la otra Venga ya tío Putas manos Que injustas son Que asco De verdad tío Pero por qué me aparecen Encima los enemigos Tío Me parece O sea Me resulta tan injusto Encima enemigos Que explotan Hostia Que putada tío Esto va a ser muy jodido Estoy cogiendo Nada Paso a romper Espérate ¿Qué he hecho? Me he confundido Me he confundido De dado Me he confundido Me he confundido De dado Tío Se me ha cambiado El dado Acabo de tirar El de 100 He perdido el sacred He perdido He perdido toda la vida Vale Me acabo Me acabo de tiltear De una manera Impresionante Tío Me acabo de tiltear Como nunca me he tilteado En mi vida Me acabo de tiltear Como jamás Me había tilteado En mi vida No puedo No puedo No puedo Me acabo de tiltear Como jamás Me había tilteado En mi vida Buah Que tilteada Tan grande Tío No sabéis Lo tilteado Que estoy Ahora mismo Estoy Super tilte Tío Mira el daño Del personaje Me he tilteado Muchísimo Tío Me he tilteado Mucho 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 Demasiado Buah Que pena Tío Bueno A ver Que podemos Conseguir Si me lo paso Bueno Creo que me voy a comprar Cuatro corazones Bueno Si Me voy a comprar Cuatro corazones No puedo hacer más Y porque no me da Para seis Pues nada Uno para ti Otro para ti Otro para ti Otro para ti Y otro para ti Y me faltaría uno Eh Y me queda nada De poder coger cualquiera De estas cosas Bueno Bueno a ver La vid La vid que nos hemos Reroleado Nos hemos Reroleado Seis objetos Uno era La grapadora ¿No? Creo que era la grapadora Sacred Heart Y algo de Teardelay Puede ser Entonces Haber perdido tanto daño Es un poco irrelevante Porque el daño No es relevante Para Para Ultragridier Ultragrid No es relevante El daño Lo que hace falta Es DPS Tenemos el líquido verde Que el líquido verde Está bien Se queda en el suelo Y le puede ir haciendo daño Lo bueno es que no se nos ha Reroleado a los dos personajes Eso es lo bueno Joder Ay dios Es imposible Es imposible Gente Es imposible De verdad Con una hitbox Tan grande Esquivar Bueno Da igual Da igual Me estoy tilteando Cálmate Hostia Se los va a comer todos No llego a destruirlos No me hagan daño No me hagan daño No me hagan daño Vale Aléjate Aléjate Me va a dar Ok No llego a romperlos No me hagan daño Au Puta armadura Tío Hostia Ya ves Ey Y esas What Ah Infestation Estaba preguntando Y esas Y esas moscas ¿Dónde salen? Esas arañas Vale Me pica el pie Perdón Estoy tensísimo Rompe alguna Rompe alguna Vale Creo que he roto alguno Vale Esas son Arañitas Bien Está guay Uf Como he esquivado eso Por Dios Rompe lo que puedas Si no rompes todo No pasa nada Que esas son arañicas Mierda Ah pues si me quita Un corazón entero Este tío Los ataques De este tío Si quita un corazón entero Así que no llego Tengo que acercarme mucho Para hacerle daño Casi Aguanta 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 Vale Pasemos de fase Más que sea Que cojones Esa explosión Mala carísima La verdad Ah que me los separa Voy a ponerlo así Es que no sé Si les estoy dando Voy a tirar No le veo Lo peor es no verle Por si hace un ataque estos de lenguas de piedra Mierda, pero no le pegue siempre al mismo ¿Por qué siempre le pega al mismo? No te creo Inner child Genesis Medio corazón con Jacob Tío, medio corazón Creo que lo he matado con el dedo Todas las hostias Se las ha llevado Jacob Todas Todas las hostias se las ha llevado el puto Jacob El otro estaba a tope de vida La madre que me parió Ay, Dios, que asco Lo que me ha costado O sea, no os hacéis una idea Lo que me he tilteado Estuve a punto de dejar de grabar, eh Cuando he tirado el dado Y he visto que era el efecto del D100 Y perdí esa Kredhar y demás No os hacéis una idea De la tilteada que me he cogido, tío A punto de estado de no grabar O sea, de dejar de grabar Mira, Gridier con todos los personajes normales Ya está Qué barbaridad Gente, por favor Tenéis que suscribiros Ahora mismo Tenéis que activar la campanita Tenéis que dejar un comentario Un puto like Y yo qué sé, tío Sacrificad un cordero En nombre de Megasatán Ha sido espectacular Espero que os haya gustado Nos vemos Chao Eی housing Suzió Sitzió Gracias.